www.achiras.net.es, el portal de Girón. Porque he venido aquí para dar a conocer el cronograma de vacunación contra fiebre aptosa. Creo que ya muchos a nivel de todo lo que es el país conocen el programa de vacunación. Estamos libres de esta enfermedad desde hace ya algún tiempo y queremos mantener el estatus mediante lo que es vacunación. Por ende, se está haciendo una vacunación cada seis meses. Dicha vacunación se la realiza a todos los bovinos desde el primer año de nacido hasta la edad más avanzada. ¿Esto para qué? Para proteger justamente de la enfermedad como hablé antes, que es fiebre aptosa. Una enfermedad muy grave que muchas veces en la antigüedad, cuando se tenía la enfermedad, mataba a lo que es el ganado bovino. La meta en esta campaña es de 4.435.000 a nivel de país. Para eso, el Estado ha invertido 1.500.000 para llevar a cabo esta primera fase de vacunación. Por ende, solicito a todos los ganaderos que por favor nos colaboren acercándose a las brigadas o caso contrario o a su vez solicitando a Agrocalidad la información necesaria de los cronogramas de vacunación. En este caso, yo estoy a cargo de la programación de Santa Isabel, Girón y San Fernando. Por ende, pueden acercarse tanto a la oficina de Santa Isabel como a la oficina de Cuenca y solicitar la información. Pueden acudir a la Rafael Galarza, es la avenida en donde se encuentra nuestra oficina, a dos cuadras más o menos del estadio de Santa Isabel. La campaña inició el 4 de junio, pero se extiende hasta el 18 de julio. Quiero recalcar también que es muy importante el tema de la vacunación, ya que el certificado que emitimos durante esta vacunación le sirve a los ganaderos para la movilización de los animales, ya sea a ferias comerciales o a mataderos o a su vez también para hacer créditos en entidades bancarias. De ahí vamos a bajar a lo que es Zapata, Masta, Antenas, Portete y El Verde, lo que ya son las zonas limítrofes con lo que es Victoria del Portete. De ahí regresamos San Vicente, Uishiloma, Cabuncata, Manzano, Cachi, Tablón. El día miércoles 11 de julio estamos en lo que es Santa Teresita, Chatashí, Laurín, Sula, Bellavista y terminamos en lo que es Rumipamba y Tegapur. Esto el día jueves 12 de julio, perdón, viernes 13 de julio. De ahí en adelante los días que nos quedan del 14 al 18 de julio vamos a realizar lo que son repasos. Gente que de pronto por A o B circunstancia no pudieron vacunar dentro del cronograma, lo haremos de acuerdo a como nos vayan llamando a los brigadistas o a mi persona.